Y un fallo de tutela en segunda instancia contra la occidental de Colombia, OXI, frenó la explotación petrolera en el municipio de Arauquita. La tutela fue interpuesta por líderes de las comunidades afrocolombianas en Arauca. Una acción de tutela contra un proyecto de exploración petrolera en el sector de Primavera en el municipio de Arauquita, donde le exige a la occidental de Colombia, OXI, de no realizar la exploración petrolera en este sector del departamento de Arauca. El día de ayer fui notificado por parte del juzgado promiscuo de familia de Saravena en segunda instancia de una tutela que hemos inaugurado en contra del Ministerio del Interior, el ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente y la occidental de Colombia, frente a un macro proyecto que tienen para ejecutar denominado Primavera en el área de Santa Clara hasta el Oasis, comprendiendo 18 veredas del municipio de Arauquita. Para el representante de los afrocolombianos en el departamento de Arauca, John Jairo Hurtado, desde el mes de febrero se paralizaron los trabajos. Los trabajos ya occidental de Colombia pretendía iniciar en el mes de febrero, pero tan pronto se instaura la tutela y el juez de Arauquita, la juez de Arauquita, en primera instancia falló a favor nuestro y le tocó inmediatamente suspender este proyecto hasta tanto no quedara en firme, que es la sentencia que nos notifica ayer, donde ya le ordena el juez de la República a Occidental de Colombia para que realice la consulta previa, libre e informada y luego de esa consulta con la comunidad del Consejo Comunitario, el Oasis del municipio de Arauquita, efectivamente podrán, según los acuerdos, realizar su proyecto que pretenden explorar petróleo en esa zona del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Los estudios se deben realizar primero con el Consejo Comunitario del sector donde van a realizar la exploración petrolera. Estos estudios se tienen que básicamente convocar primero por medio de la dirección de consulta previa al Consejo Comunitario y esa comunidad en su ejercicio trazar una ruta metodológica que nos permita conllevar a la realización de la consulta previa para que pueda mirar cuáles van a ser los impactos que va a ocasionar este macro proyecto occidental y así poder llegar a una compensación en favor de esta comunidad. La comunidad del municipio de Arauquita solo le pide a la justicia que se respeten las culturas de estas comunidades del departamento de Arauca. Lo que pedimos es que se proteja la integridad étnica y cultural de las comunidades en base de que se mitiguen los impactos que ahí realmente van a ocasionar, pero conllevados a ello. Después de todos los estudios y podamos con nuestros profesionales que vamos a estar ahí mirar los daños ocasionados, llevar a un verdadero desarrollo. No se justifica y nosotros estamos llamando la atención, es preocupante, que el departamento de Arauca con esta empresa multinacional occidental de Colombia que lleva más de 30 años explorando petróleo y Arauca esté un día en la miseria, en la pobreza y en una situación de orden público que a todos los tiene preocupados. Hay que llamar la atención sobre esto porque esta empresa debería, conjuntamente con los gobernadores que han sido inteligentes en este departamento, ya estar Arauca industrializado independientemente de la occidental de Colombia. Las comunidades afrocolombianas en Arauca se oponen a la explotación petrolera en esta región del país por las multinacionales. Por supuesto que no estamos de acuerdo que se exploten estos recursos así y de esa forma y que eso lo único que trae es daño. Ahí está la Laguna de Lipa, estimados periodistas, es bueno que ustedes hagan una radiografía frente a ese gran daño que ha hecho occidental a la Laguna de Lipa, que era una expensa importante para nuestro departamento y hoy usted va en esta época, en la época de verano y ya prácticamente ese río puede pasar un carro porque totalmente seco. Ahora la occidental de Colombia, OTSI, tendrá que agatar el fallo de tutela en segunda instancia que un juez de la República falló en contra de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!